Estamos grabando. Bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es ver, digamos, hacer algunas consultas con SPAR y responder consultas que surjan de lo que hagamos y de los videos que vieron para la clase de hoy. Primero, pudieron ver los videos, que llegaron a ver los videos para hoy, ¿sí? A ver, esto sí es delante, ¿no? Bien, genial. Estoy acá, digamos, en la primera parte, es la parte donde se incluyen las librerías, ¿no? Se instalan las librerías necesarias, incluyen las librerías, autenticamos con Google para bajar el archivo este, que es un CCB que está en Google Drive. Vamos a utilizar este de películas de Disney, que era uno de los set de datos que tenían para el TP, para hacer las visualizaciones de .2. y luego lo que uno tiene que hacer es crear el SPAR Context, este que es el que va a utilizar para interactuar con SPAR. Digamos, crea primero una sesión y luego obtiene de la sesión el SPAR Context. Esto es algo que, digamos, es genérico y no tiene nada especial. Y luego lo que usamos, en SPAR hay un montón de funciones para poder leer datos de distintos orígenes, ¿no? De CCBs, de algún, no sé, de S3, de ahí un montón, digamos, ¿no? Y acá lo que vamos a hacer es leer el CCB usando el SQL Context, que, digamos, esto da varias funcionalidades, pero una de las que da es el atributo, el atributo es el RIT, que tiene distintas opciones de lectura, y vamos a usar el de CCB, le pasamos el nombre del archivo, y después tiene bastantes parámetros disponibles esta función, que acá vamos a usar simplemente dos, que son header2, que le indicamos que la primera línea del CCB tiene los header, o sea que va a tener los nombres de la columna. Esto vamos a ver después que le daiga algo más al RDD que uno pueda generar leyendo los datos, digamos, en bruto. Le deja, cada campo le deja también el nombre, como para poder hacer referencia por el nombre. Y lo que tenemos también es este infer esquema, que le pusimos en true como para que intente inferir de qué tipo es cada uno de los datos que tiene nuestro CCB. Es posible también, digamos, pasarle el esquema a mano, si uno, digamos, si el infer esquema no funciona bien, uno puede pasarle el esquema a mano, diciéndole, bueno, la columna tal tiene un inter, la columna tal tiene un string, y de esa forma que la lectura quede mejor y los datos mejor cargados cuando después se realiza las consultas, ¿no? Y acá dejamos simplemente que infiere el esquema. Y luego lo que me va a devolver esta función es un data frame. En SPARL existen bastantes niveles de abstracción para manejar, digamos, para realizar las consultas. El que vamos a ver, el API que vamos a ver hoy, el que tienen que utilizar para resolver el TP, es el API de RDD, ¿no? Es el API de más bajo mi nivel. Es el API donde uno tiene que resolver las consultas utilizando distintas transformaciones, digamos, hay distintas funciones que son, digamos, pero al fin y al cabo uno tiene que pensar la consulta como realmente un proceso que se va a realizar de forma distribuida con, digamos, un procedimiento de MapReduce, ¿no? O sea, es el API donde uno tiene que tener los conocimientos de procedimiento distribuido con MapReduce para poder hacer las consultas, ¿no? Si no, le va a costar mucho, ¿no? Y, digamos, aunque SPARTE da, digamos, algunas operaciones de un poco más alto nivel, ¿no? Como antes vimos un count, ¿no? Por ejemplo, un count que ya directamente es una acción que me contabiliza todos los registros, ¿no? O sea, o el comeback key, digamos, tiene distintas operaciones que son, que internamente se podrían resolver con simplemente MapReduce, pero que SPAR nos da, digamos, operaciones, funciones que nos permiten realizar unas consultas de forma más rápido, ¿no? No más eficientes, sino más rápidas en el momento de definirlas. Y, digamos, pero acá lo que tenemos es un data frame, que es una atracción arriba del API RDD, que uno puede resolver consultas de una forma más, digamos, más con, digamos, con funciones que devuelven distintas consultas, más quizás parecido a lo que puede ser Panda, ¿no? Donde uno no es necesario que conozca el concepto de MapReduce para poder utilizarlo. Y entonces acá, haciendo DF, el data frame punto RDD, obtenemos el RDD relacionado al data frame S, ¿no? O sea, que va a tener los mismos datos que posee el data frame que obtenimos del CCB. Y luego lo que podemos hacer es consultas, ¿no? Bueno, podemos primero simplemente hacer... ¿Se puede modificar tipo pandas? No entendí la consulta de ese. Ah, pasa que lo escribí hace un ratito. Los tipos de datos, en vez de usar el infer esquema de ese, si se puede modificar en el medio de manejar el dato, por así decirlo. Claro, yo lo que puedo hacer es cuando leo el CCB, le puedo pasar, ahí en vez de infer esquema, le puedo pasar otro parámetro, porque creo que se llama directamente esquema, y le paso, le indico cada columna de qué tipo es. Y entonces ahí me lo va a levantar directamente con ese tipo cada columna. Una vez que están levantados, o sea, se quedan con eso. Ahora hay que buscar en el app si hay una forma de castearlo después. Yo creía que sí, digamos, pero no estoy seguro. En general lo que uno hace es, digamos, levantarlo primero con el infer esquema, ver qué onda, si eso estuvo bien, y cuando empieza a probar un poco los datos, se la cuenta uno acá, es mejor que a este campo forzarlo a que lo levante con este tipo, y ahí uno lo cambia, digamos, y directamente ya lo deja listo para cuando lea de vuelta el CCB, lo lee bien, ¿no? ¿Puedo seleccionar qué columna usas? Dice Fran, sí, seguro. Yo estoy compartido en un tab. Si hago un tab, no lo ven. Sí, seguro. Tiene un montón de opciones este CCB, así que seguro tienen para poder elegir algunas columnas solas. Digamos, sí, podría estar en cualquier lado este CCB, en realidad. En este caso está en un Google Drive, digamos, un caso simple, ¿no? Pesa muy poquito, es un caso de juguete para hacer en la clase. A veces es otra cosa importante, ¿no? Que Spark tiene realmente sentido cuando la cantidad de datos que vamos a estar procesando sea realmente grande, ¿no? Porque, digamos, el concepto este de procesamiento distribuido de los datos, ¿no? Que, digamos, que es esto de esta técnica de MapReduce, digamos, es una solución para cuando uno tiene muchos datos y los tiene distintos servidores, entonces tiene que buscar una forma de poder preservar las consultas de forma distribuida. Pero si uno tiene la cantidad de datos que está acotada y la tiene en una misma máquina, digamos, posiblemente sea, o sea, o posiblemente, seguro sea más eficiente realizar las consultas utilizando otra herramienta como Pandas o alguna otra, no sé, si uno tiene los datos en una base relacional, quizás puede utilizar directamente su QL y obtiene los datos que le sea, ¿no? Acá me levantaron las manos, a ver. Sí, ahí la pregunta sería, todo esto que estamos haciendo nosotros estaría todo, digamos, en el clúster, en el único nodo, o ¿qué tomaría como nodo? Lo que estamos haciendo hoy acá. Sí. Claro, acá, digamos, el dato acá que estamos levantando está en un Google Drive, o sea que, digamos, los datos, yo lo puedo cuando lo levanto, lo puedo particionar, eso está para la clase que viene, como que uno puede, el RDD, cuando lee la información, le puede decir, bueno, particionámoslo, esto es, no sé, en seis, digamos, dividí los datos en seis, ¿no? Y entonces uno idealmente iría manejando la cantidad de particiones que utiliza para que los datos estén distribuidos en nuestros nodos lo más equitativamente posible, ¿no? Lo que uno trata, es que, no sé, si tengo diez nodos, es que todos hagan un décimo del procesamiento, ¿no? Entonces uno, digamos, por defecto Spark va a tratar de manejarlo, a veces pasa que cuando vengo procesando y como los datos están en distintos lados, capaz que al fin, después de procesar varios, algunos nodos le quedan un poquito de datos y otros le quedan muchos datos, entonces después hay algunas operaciones de Spark que nos permiten como hacer un reflash, o sea, reparticionar de vuelta los datos como para volver a que todos los servidores tengan más o menos la misma cantidad de datos, ¿no? Pero acá en este caso, digamos, es un caso de juguete que los datos están en un solo nodo, ¿no? No, digamos, internamente Spark lo va a particionar y lo va a procesar distribuido, pero, digamos, no serviría de mucho para este caso, ¿no? Es lo que comentaba antes, ¿no? Si vamos a utilizar pocos datos, bueno, posiblemente puedan utilizar Panda y lo van a resolver eficientemente. Es algo que, bueno, que les guste Spark y lo resuelvan por Spark porque les gusta, ¿no? No por un tema de, o sea, si la cantidad de datos tampoco es un problema, no, se me fue el video, ¿no? Y a ver qué es la consulta de acá. ¿Cuándo empieza a ser grande hoy en la... Grande es que no lo puedas meter en un solo nodo, digamos, para que tenga sentido el procesamiento de distribuido. Si vos lo podés poner en un nodo, posiblemente puedas usar Pandas y resolver la consulta o puedas hacer, o, digamos, resolver la consulta con, no sé, si los datos están en una base de datos, lo resolver en una base de datos, digamos, no, 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 seguramente no sea necesario meterte con Spark. Sí, te podés meter, sí que es, digamos, pero, pero es grande, digamos, se considera grande para usar Spark cuando no lo puedas manejar en un solo nodo los datos, ¿no? Por eso Spark es para Big Data. Claro, Spark es Big Data en serio, digamos, ¿no? Big Data lo van a escuchar en todos lados como una palabra de marketing, más que nada, ¿no? Muchos que te ven, que venden Big Data, en realidad, no es Big Data para nada, ¿no? Bueno, cuando nos metemos a hacer cosas con Spark, bueno, si realmente tiene sentido que estemos usando Spark para ese caso, bueno, estamos haciendo Big Data en serio. ¿Te puede simular un cluster con una sola PC? Sí, uno podría generar máquinas virtuales en su máquina y entonces hacer correr Spark en esos nodos. hace muchos años e hicimos algunos experimentos de eso. También en algún momento usamos el procesamiento de Hadoop, o sea, digamos, Spark es una implementación de procesamiento distribuido con MapReduce pero hay otra, ¿no? Sí, ¿me quedan una colgada? No, ¿no? Entonces, bueno, podemos primero hacer un CAM para saber con cuántos datos estamos pidiendo, 539, nada, un juguete total, ¿no? O sea, son muy, muy poquitos datos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ver cómo son nuestros datos, ¿no? Podemos quizás hacer un FERS, es una acción que nos devuelve el primer registro, ¿no? Entonces, acá podemos ver que acá lo que tenemos es esto que decía antes del nombre de las columnas, ¿no? Como le indicamos que la primera fila del CCB eran los headers, entonces, ahora me asoció cada atributo del RDD, le asoció este nombre que sacó de esta columna de header, ¿no? Entonces, tengo el Mobile Titer, en este caso Blanca Nieves y los Itunes Anitos, tenemos el Release Date, tenemos el Género, tenemos el Rating, tenemos el Growth, y el, digamos, el Growth ajustado por inflación. ¿No? Y entonces, uno, podemos ver un par de datos más también, ¿no? Tenemos la otra acción que es una, la acción Take, ¿no? Que le pasamos la cantidad y nos va a dar cinco, los primeros cinco registros, ¿no? Entonces, acá tenemos Pinocho, Fantasía, Sanción del Sur, ¿no es tan ahora conozco? Cenicienta, ¿no? Ahí tenemos dos, tenemos ya tres acciones, Count, First y Take. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos, podemos ver cuáles géneros no hay, ¿no? No, son acciones. TakeN ya te devuelve el resultado al Diver, o sea, me devuelve acá un Array de Python, o sea, no es OTRD, no, es una acción, Take. Podríamos empezar viendo que, ¿no? Acá tenemos una columna que son los géneros, podríamos empezar viendo, bueno, cuántos géneros tenemos y cuáles son, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar por primera vez la transformación map, ¿no? La transformación map lo que va a hacer es procesar registro a registro, ¿no? Esta es la función que le pongamos acá dentro del map va a ser ajustada para cada uno de los registros que tengamos, ¿no? O sea, esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? En Spark. Un map es costoso, o sea, hacer un map de más o usar un map de menos es una diferencia importante cuando estamos en Spark, o sea, cada operación que realicemos en Spark tenemos que pensarla bastante bien, ¿por qué? Porque si estamos usando Spark dijimos que los datos no me entran en un nodo, ¿no? Entonces, tenemos realmente muchos datos, ¿no? Pensemos cientos de millones, o sea, pensemos, bueno, dependiendo de cuánto pesa cada dato, pero, digamos, pensemos que son muchos, son millones, cientos de millones, son muchos datos en serio, entonces, si vamos a estar ejecutando un map que es una función que se va a ejecutar para cada uno de los datos, si tenemos millones de datos, esa función se va a ejecutar millones de veces, entonces, bueno, hay que pensarla bien cada vez que realizamos una transformación Spark. Y acá, ¿qué queríamos? Queríamos ver qué géneros tenemos, entonces, podemos hacer, quedarnos solo con el género de cada registro, entonces, mapeamos cada registro, lo mapeamos al género, y entonces, acá podemos ver, por ejemplo, ejecutando un take 5, podemos ver qué tenemos después de este map, ¿no? Entonces, acá después del map, lo que nos quedamos es, en este caso, simplemente con el género de cada registro, ¿no? Entonces, bueno, acá, digamos, vamos a tener tantos registros, si no hacemos el take, ¿no? Vamos a tener tantos registros como películas teníamos, ¿no? Y esto, si ejecutamos esto, si usamos la, digamos, la forma común que en general manejaríamos los registros en un RD que es por el subíndice, en este caso es el 012, ¿no? Hacemos esto, nos va a devolver lo mismo, ¿no? O sea, tenemos, podemos manejarlo con los subíndices, ¿no? El registro X en la posición 2 tenemos el género o podemos manejarlo con los nombres, ¿no? Esta ventaja la tenemos porque lo leímos en base a un a un CCB usando el API de DataFrame, entonces tenemos el nombre y si usábamos alguna otra fuente que es, digamos, directa de RDD, tendríamos que acceder siempre por el índice. No tendríamos nombre de columnas. Ahí estamos, solo le estamos poniéndolo aquí. No, digamos, en este caso estamos poniendo un registro que tiene un solo elemento, no tiene clave. Aparece la clave cuando tenemos dos elementos, ¿no? Cuando tenemos y esto lo pasábamos a algo de estilo de esto, ahí sí tenemos un registro que es clave-valor, donde la clave es el primer elemento y el valor es el segundo elemento. Y esto podría ser cosas más complejas como uno, no sé, hola, ¿no? Entonces acá tenemos que la clave es esta y este es el valor y en la clave también podríamos tener cosas complejas como X2 coma, no sé, X1, ¿no? En este caso esta es la clave compuesta y este es el valor también de más digamos es una tupla. ¿Podemos hacer como en Panda y accederlo por la clave con corchetes? No, no, acá no hay forma de acceder por ninguna clave, digamos, no, digamos, la forma de acceder a los registros son con las transformaciones o las facciones, ¿no? Al usar el map estás generando un RD más chico, ¿no? Sí, estoy generando un RD que tiene la misma cantidad de registros pero que solo tiene un atributo, ¿no? Entonces cuando estás haciendo el map de X1 estás perdiendo el resto, claro, me estoy quedando solo con esa columna. O bueno, es una copia que no los tiene. Sí, estoy generando una nueva partición con esos datos, sí. Un nuevo RD Entonces, ¿qué queríamos? Queríamos saber cuántos géneros y cuáles son los géneros que tenemos, ¿no? Entonces, de lo que hicimos por acá arriba, acá vamos a estar repitiendo, ¿no? Porque acá vamos a estar repitiendo todos los géneros que tengamos para todos, ¿no? Entonces, acá ¿qué necesitamos? Necesitamos una forma de ver cómo quedarnos con los únicos, ¿no? Hay una hay una listing, esto, listing, que es una transformación que me devuelve los registros distintos, ¿no? Entonces uno puede hacer, por ejemplo, vamos a hacer un count, count de esto para saber cuántos son, ¿no? Entonces vemos que las categorías distintas son 13, ¿no? Los géneros distintos son 13. Y, bueno, y como son 13 podríamos hacer directamente acá un collect para obtener los 13. Siempre es peligroso hacer un collect, ¿no? En Spark porque el collect va a tener toda la información a nuestra máquina, ¿no? Y en el caso de que estemos procesando cantidad de datos muy grande, quizás un collect son millones de registros, ¿no? Y quizás la información esta no entra en la memoria de nuestra máquina. Entonces, antes de hacer un collect uno tiene que asegurarse que la cantidad sea acotada para poder manejarla, ¿no? Y, bueno, acá tenemos, mira, tenemos musical, aventura, drama, tenemos unos nulos, tenemos algunos nulos que no tiene, romántica, bueno, son 12 categorías más el nulo, ¿no? Podríamos hacer qué es lo peor que puede ver, que se te rompa la máquina, que no, que se te cuelgue la máquina si estás alzando algún sistema relativo malo y si no, que se te cuelgue el proceso y tengas que matarlo. Pues nada, nada del otro mundo, digamos, algunos problemitas. Podríamos ver cuántos registros tiene el known este, ¿no? O mejor, podríamos contabilizar cuántas películas hay para cada género, ¿no? Podríamos hacer eso, que, digamos, esta parte y a ver qué tenemos que hacer, a ver, a ver si alguno de los que estuvo atento en los videos, qué tenemos que hacer para poder contabilizar cuántas películas hay en cada género. ¿Con qué tenemos que empezar? Primero, este map tenemos que modificarlo de una forma, ¿cómo hay que modificarlo? Capaz te conviene quedarte con el título de la película y con el género. ¿Para qué título? Como una especie de tupla. ¿Para qué título? No, acá no necesito ese título, ¿verdad? Ahí tenemos a Miguel poner, esto lo van a ver siempre que necesiten contabilizar, van a llevar a una estructura donde tenés en la clave la, digamos, lo que, digamos, de alguna forma lo que estás agrupando y que querés sumadizar, en este caso es el género, y acá, como nosotros nos interesa contabilizar cuántas películas hay para cada género, ponemos un 1 que es indicar que este género tiene una película, ¿no? O sea, como estamos mapeando el registro que es una película, lo estamos mapeando a, no me ven más, ¿no? A ver si apago y cuando. No me ven, ¿no? En la cámara no se ve. No, no, no sé qué pasó. A ver. Bueno, tampoco es que soy tan lindo para que me vean, ¿no? Pero, a ver. A ver, está viendo a ver qué pasó. ahí está, ahí apareció de vuelta bueno como digamos estamos pasando cada registro que es una película y que hemos digamos contabilizar los géneros de las películas, entonces cada registro que es una película vamos a decir bueno, esta película es de este género y es una porque es un registro, ¿no? entonces acá ya vamos a tener digamos la transformación para indicar de qué género es cada película y el uno y luego qué deberíamos hacer escribirse dos, si le pones dos es como que estás contabilizando dos veces cada película, ¿no? para algún caso digamos que uno quiera no sé, quizás darle algún puntaje distinto, no está contabilizando simplemente, acá este uno se te informaría en otro o si, por ejemplo, en el caso del Cajut que uno contabilizaba ventas y uno en vez de cantidad de ventas te pide el monto total bueno, acá en vez de poner un uno vas a poner el monto de cada venta entonces te vas a quedar para poder sumarizar las ventas ¿no? y entonces luego que tenemos esta forma de registro de género y un uno ¿qué necesitamos hacer? con ByKey ¿no? con ByKey a ver vamos a ver qué pasa con ByKey ¿no? con ByKey lo que va a hacer simplemente es contabilizar la cantidad de 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 registros para cada clave o sea que nos da lo que queremos ¿no? y acá vemos que hay 17 nulos tenemos bueno, esto estaría bueno ordenarlo ¿no? esto está bueno tenemos la información que queríamos ¿no? podemos ver cuántas películas hay en cada uno pero ¿qué pasa? digamos bueno, podríamos ordenar son ¿cuántos eran? 13 ya no, 14 acá tenemos un diccionario de de Python podríamos manejar esto y lo ordenamos en Python ¿no? podríamos hacerlo en este caso que son poquitas pero vamos a ver cómo podemos devolver esto pero ya ordenado desde Spark acá no podemos seguir acá no podemos seguir porque esto ya es una acción entonces no podemos entonces vamos a volver a este pedacito y ¿qué podemos hacer distinto? como para tener la posibilidad de obtener esto pero ordenado de mayor a menor directamente desde Spark puedes hacer un reduce y después un reduce con esos ternarios que habíamos visto para quedarte primero con con el más grande sí ponerle que vamos a hacer ese caso vamos a hacer ese caso primero me gustó vamos a quedarnos queremos lo que está diciendo Martín es quedarnos con el la el género con más películas ¿no? vamos a ver cómo hacemos eso entonces tenemos un reduce by key ¿no? y ¿qué tenemos que hacer acá? tenemos que simplemente sumar vamos a sumar para los registros que tengan la misma clave o sea para los registros que tengan el mismo género vamos a sumar y acá ¿qué tenemos que poner? tenemos que poner directamente x más y porque ojo que lo que lo que recibe el x y el y que tenemos acá del reduce by key es la parte del valor del registro ¿no? no tenemos la clave o sea acá que tenemos el género y el 1 lo que van a ser el x y el 1 va a ser la parte del valor de cada registro así que tenemos que directamente sumar x más 1 si no tendríamos digamos si no tenemos que hacer x sub 1 más y sub 1 ¿no? es directamente el valor que es el 1 que vamos a estar sumando de a pares en cada uno ¿no? y entonces acá ¿qué vamos a tener? acá vamos a tener la sumatoria para cada categoría o sea vamos a hacer lo mismo que teníamos acá arriba pero lo vamos a tener en otro RDD ¿está bien? porque esto es otra transformación y acá y si esto lo corro esto me va a devuelver un RDD pero internamente no hizo nada ¿no? ¿por qué? porque las transformaciones en SPAR son lazy así que acá lo único que hizo fue internamente definió alguna estructura que iba a procesar pero no procesó nada porque compila los lunes y hoy es jueves ¿no? entonces después del Review by Key si vamos a quedarnos con el género que tenga más más películas ¿qué hacemos? ahí había dicho ¿qué habías dicho Martín? hacer un Reduce que a la función Lambda le decís Lambda sí Reduce recibe dos dos registros claro Lambda XI y ahí te que esto el Reduce aplica sobre todo el registro ¿no? exactamente exactamente así que acá vamos a tener una tupla X va a ser X sub 6 X sub 1 claro entonces sería X si X sub 1 es mayor que Y sub 1 y si no Y muy bien esto me devuelve comedia que es 182 y nos chequeamos acá si efectivamente la que más películas tiene perfecto gracias Martín de nuevo muy bien y esta es la forma de resolver cuando nos piden el más el menos digamos cuando queremos un registro podríamos hacer esta cosita como para devolver dos también pero cuando nos piden el más menos esta es la forma de resolver la consulta ¿por qué? porque un reduce compara de APAES y me da el resultado no había una función acá primero Alejo Alejo que sorteaba sorteaba que estabas en Spanish ¿no? estás decís que ordenaba ¿no? había una función que ordenaba sí hay funciones que ordenaba pero ¿qué pasa? es totalmente ineficiente tener que ordenar algo cuando vos simplemente te interesa el más grande digamos las operaciones de ordenamiento son muy costosas y pensando digamos que están manejando muchos datos es costosísimo entonces acá lo que estás haciendo es devolver el género que tiene la mayor cantidad fíjate no ordenaste nada lo único que hiciste es comparar pares de registro y te quedás con el más grande ¿no? es mucho más eficiente que ordenar cualquier cosa ¿está bien? o sea siempre que te pidan el más menos o el lo que sea que sea un registro no ordenes nada y tratar de resolverlo con el reduce claro bueno sí sí porque en el medio cortamos por la consulta de Martín ahora vamos a hacer lo que queríamos hacer antes y acá me preguntaba y ala no entendí por qué usaste los corchetes lo podés repetir acá estos corchetes claro cuando hicimos el reduce by key el reduce by key como te bajas sobre claves lo que recibe este x y es solamente el valor de cada registro ¿no? en este caso vas a recibir este 1 ¿no? el contador va a recibir en el caso de reduce no te baja a nivel clave te baja a nivel registro completo entonces el x y y que recibe acá es un registro completo entonces si queremos chequear y quedarnos con el que tenga la mayor cantidad de películas vamos a tener vamos a tener que chequear el valor este que se encuentra en el primer elemento del registro o sea x1 muy bien genial y entonces volvamos volvamos a copiar este pedacito que tenemos el reduce by key ahora sí vamos a tratar de obtener todas las categorías con la cantidad que tienen de películas cada uno pero ahora sí ordenado desde Spark que tenemos que hacer ahora ahí puede ser un short by key short by key no no queremos ordenar por la clave queremos que esté ordenado por el valor descendiente ah claro es verdad esto lo podemos resolver con directamente una acción eso take order bien take order lo que hace es primero le tenemos que indicar cuántos en este caso sabemos que eran 13, 15 ponemos 20 no sé si logramos de tener todas y en segundo parámetro le indicamos cuál es el criterio de ordenamiento en este caso como queremos de mayor a menor le vamos a decir y por la cantidad menos x1 entonces ahí corremos y pincho todo x1 no me olvidé acá el lambda esto recibe un lambda x algo así ahí está entonces acá tenemos todos los géneros ordenados de mayor a menor que es lo que queríamos comedia voy media aventura drama acción trilo suspenso romántico comedia y el último concert performance cómo es o sea cómo funciona por adentro y tiene tiene alguna forma de ir digamos ordenando los registros para devolverte los registros de forma ordenada es una operación costosa en este caso no porque tenemos 15 registros ¿no? ah porque y porque bueno pegamos la revés ¿no? lo ordena acá lo está digamos está tomando como como valor de orden el el x sub 1 o sea él la cantidad ¿no? entonces si ponemos x sub 1 va a ordenar siempre lo ordena de menor a mayor ¿no? entonces si le ponemos negativo a este me va a ordenar digamos de menor a mayor también pero como le pusimos que sea menos me va a quedar el más negativo primero que es este pero ¿se entiende lo que digo? no sé si se entiende siempre el take order se me corta el take order internamente es par siempre ordena de menor a mayor ¿no? pero yo le puedo decir qué criterio utilizar ¿no? para obtener los datos como yo quiera entonces si yo le pongo menos la cantidad como como me va a quedar el más negativo al principio de todo me va a quedar el mayor primero ¿no? claro por eso es una función de ordenamiento y y le das el orden que vos que vos necesitás o sea si no sé si tuviese el stream podría definir el orden en base no sé al nombre del stream o lo que sea el más negativo es el más chico sí que en realidad es el más grande ¿no? bueno entonces de esta forma obtuvimos los géneros con la cantidad ordenados ya directamente de Spark vamos a ver los los datos teníamos ¿qué podemos ver ahora? podríamos ver podríamos ver algo más o menos parecido podríamos ver cuántas películas se lanzaron por año ¿no? vamos a ver algo que es parecido pero con algunas cositas para ver qué necesitamos ¿no? tenemos el RD y si queremos ver cuántas películas por año se lanzaron ¿a qué tenemos que mapear cada registro? de alguna forma necesitamos la fecha ¿no? la fecha estaba en x. ¿qué? ¿me completa? ¿los campos? ¿no queda? ¿cómo se llama? se llama release date ¿no lo tengo acá? release date pero ¿qué pasa? acá está la fecha completa ¿no? entonces necesitábamos castearla para obtener el año ¿no? ¿qué hacemos? podés pedir año la fecha acá ¿no? acá tratamos cómo quedamos con la fecha vamos a ver cómo está el formato de la fecha y año con guión así que hacemos un split punto de split con el guión y nos quedamos con el primero ¿no? esto debería ser el año y sí, también me puedo quedar con los primeros cuatro y nos quedamos con el uno ¿no? y qué pasa si lo otro es lo mismo que antes ¿no? es exactamente lo mismo ¿copiamos esto? bueno, acá no, acá ojo que bueno, podrían ser más de más de 20 los resultados pero vamos a quedarnos con los 10 primero vamos a ver cuáles son los 10 años que se lanzaban más películas tenemos 95 94 96 93 97 92 98 2002 91 bien a ver vamos a tirar más a ver cómo va bajando esto vamos a tirar un 50 a ver qué onda los buenos 90 acá empieza hay muchos varios de uno que se me ocurre que se me ocurre y si tenemos miedo de que sea muy grande para no haber primero tendría que traerse primero un sample ¿no? sí, sí igual acá el take order me devuelve los que pongo acá así que si pongo 50 me va a devolver como mucho 50 bien, Néstor esto me me da la idea podríamos tratar de hacer como un histograma ¿no? podríamos ver cuántos años hubo para cada cantidad de películas ¿no? pues ¿está bien eso? a ver ¿qué tenemos que hacer para eso? ¿se entiende lo que quiero? quiero obtener para cada para cada digamos para cada cantidad de películas ¿cuántos años hubo se hizo esa cantidad de películas? no, no necesito el gráfico no los datos ¿no? o sea un campo de año no un campo de año no o sea lo que necesito es saber para cada uno de estos valores ¿no? esto por ejemplo el 22 acá yo lo veo acá aparece 3 veces o sea 22 debería estar con el 3 32 con 1 19 con 1 no 19 con 4 ¿se entiende? no, no después de la acción ya está pero bueno pero digamos podemos agarrar esto para que se diga que esto nos sirve ¿no? que se diga que esta parte nos sirve ahora tenemos que ver cómo llevamos ahí map claro tenemos que ver cómo llevamos esto a la forma que necesitamos para contabilizar lo que queremos ¿no? y acá decía Jean-Carlo un map un map de que lambda lambda x y ¿qué pasamos? produce con tupla ¿cómo? produce what? y ahí como que pones como clave el numerito muy bien pongo como clave el x sub 1 ¿no? sí y valor el otro el x sub 0 no, no me interesa el año me interesaba cuántas veces aparecía así que le pongo de vuelta un 1 para contabilizar esto es clave digamos para resolver consultas en SPAR lo que uno va a estar es como masajeando los datos ¿no? o sea vimos que acá primero hicimos un mapa para llevar un dato como clave después hicimos algunas transformaciones y acá vemos que hacemos un mapa para llevar como clave lo que antes teníamos como valor esto es digamos es la forma de resolver las consultas en SPAR es como que vamos masajeando los datos pasamos algo que teníamos como valor ahora como clave otro pedazo de la clave pasa a valor digamos vamos cambiando el formato de los registros para poder llegar al resultado que queremos ¿no? entonces acá tenemos ahora como clave el número que de alguna forma es como queremos agrupar los datos y el 1 para contrabilizar y entonces ahora de vuelta tenemos que hacer este mismo referido y lo copio directamente ¿no? y bueno y acá podemos podemos hacer un de vuelta un take order ¿no? bueno si hacemos un collect vamos a hacer un collect primero y vamos a ver que queda desordenado pero quedan los datos que queremos ¿no? tenemos que el más frecuente es el 1 con 13 vamos a hacer el take order así queda vamos primero nadie se quejó del tamaño del ETA pero no estaba muy grande ¿no? vamos a acomodar un poco esto ya se hizo largo entonces acá en vez de hacer un collect vamos a hacer un take order de vamos a hacer un 30 y lambda lambda x menos x entonces acá ahora sí tenemos que el ¿qué pasa? no me gusta esto ah sí está bien está bien el 1 es el más frecuente ¿no? hay muchos años que solo se hicieron una película o sea 13 años en que solo se hizo una película hay 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 5 que se hicieron 14 y después hay 4 que se hicieron 2 4 que se hicieron 19 y así después tenemos muchos que solo se hizo se hizo uno ¿no? ¿acá dice Alejo todo siempre en la misma línea o se puede guardar como tan familiar después en otras líneas sí se podía guardarlo en una variable y seguir haciendo transformaciones y la clase que viene vamos a ver el tema de caché que también es muy importante cuando uno reutiliza transformaciones bien bien el video de caché para la clase de que viene mírenlo bien y entiendan bien el concepto de caché y cuándo usarlo y cuándo no usarlo porque digamos no es cachar por cachar ¿no? porque vamos a estar utilizando espacio innecesariamente si cachamos todo el uno todos los años en los que se hicieron trece ¿no? ¿había un año arriba con treinta y tres películas? ¿un año con treinta y tres? no el año quedaba más popular bueno yo me perdí yo ¿qué es esto? teníamos teníamos un año ¿cuántas películas se hicieron por año? esto es ¿cuántas películas se hicieron por año? y acá tenemos en acá el treinta y dos aparece una sola vez esto es lo que preguntaba Alejo el treinta y dos solo aparece solo se hizo un año treinta y dos películas por eso aparece treinta y dos con uno ¿no? exactamente lo que dice Alan sí, sí yo también me perdí ¿qué más? a ver qué más podemos hacer vamos a volver a los datos podemos ver cuál es la película más caia ajustada por inflación ¿no? eso a ver cuál da vamos a ver vamos a ver la película más caia vamos a copiar esto porque lo voy a editar cuál será la película más caia ajustada por inflación ¿qué tenemos que hacer para eso? RD no voy a contar con esa cantidad de esa cantidad sí, nos volvemos locos la película ajustada por inflación en el mayor ¿no? ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos hacer? ¿qué necesitamos hacer? ¿está bien? esto es bastante bastante rápido sale esto ¿a ver quién me dice qué hay que hacer? ¿están ahí o se fue? me quedé solo me parece puede ser que haya que hacer un map con la resta y después ¿qué resta? entre el año que salió y la del el año aplicado a la inflación no, no queremos usar este campo queremos usar directamente el campo este como el inflación ajuste de los ¿no? o sea por lo que yo entiendo de los datos este es el digamos los ingresos ajustados por inflación o sea lo que quiero hacer es obtener la mayor por este por este dato map ¿cómo sería? alejo ok es bastante más fácil que lo que piensan esto me parece quiero obtener la película con la mayor inflation a booster gross ahí Pablo tiró la posta exactamente y alejo también tiraron los dos ahí ¿no? si queremos el más ya hablamos ¿no? cuando uno más menos tienen que pensar directamente en un minisegundo tienen que pensar en el reduce ¿no? cuando piden más menos piensen en el reduce reduce ¿y qué hacemos en el reduce? es bastante claro lo que tenemos que hacer ¿no? con qué nos tenemos que quedar si tenemos dos registros nos tenemos que quedar con x y x punto es mayor a y punto nanto si no y ¿no? y ya está vale de una tenemos que mirá Blanca Nieve y los 7 Enanitos que era la primera ¿no? la primera película era la primera o sea impresionante es la película de mayor recaudación muy buena vamos podemos ahora sí vamos a ver el ajuste está medio loco sí habría que ver bueno pero es que a ver cuánto es acá yo traigo ¿dónde es esto? me faltan los puntos son ciento son 184 millones ¿qué es? 154 184 millones ¿eh? a ver para esto esto está chequeado este a ver vamos a ver vamos a entrar IMD y vamos a ver qué dice IMD a ver no 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 nada mucho además supuestamente eso se recaudó en 1937 no quizás quizás es el acumulado no debe ser debe ser todo el histórico supongo ¿no? a ver a ver qué dice IMD no lástima que no compartí la pantalla no bueno a ver puedo compartir la pantalla a ver qué dice acá acá mira el presupuesto fue de un millón y medio un millón de dólares y medio sí y acá dice la recaudación mundial fue ese numerito exactamente bueno acá dice 486 en vez de 485 mirá ah impresionante 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 o sea pero bueno pero este es el es a nivel mundial y y histórico qué interesante me costó un millón y medio de dólares a ver vamos a tirar el tiramos el top ¿cómo tiramos? el top ten vamos a tirar el top ten ¿cómo hacemos el top ten? muy fácil ¿no? ah estoy en el otro bueno a ver que pay order sí me perdí gracias 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 Gracias. Taps del navegador y tengo un par de taps abiertos. Take order, decían por ahí. Take order. ¿Puedo pedir algo complicado para hacer? Sí, vamos a después pedir lo que desees. Vamos a hacer este, take order. Y vamos a devolver los diez primeros, ordenado con X menos X, punto otro tema. Inocho, fantasía, lo siento un dármata, la dama y el vagabundo, Sound of Sound. No sé qué es esa película. ¿Alguien conoce la película esta? ¿Cuál es? Sound of the Sound. Sí, ¿cuál es? A ver. Ah, esto de... Bueno, voy a dejar de compartir, voy a compartir la pantalla completa, así se hace más divertido porque yo estoy viendo esto y no ve nadie. Muy bien, ¿no? Ah, esto de... Gracias. 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 Ahí está. Bueno, ahí compartido la pantalla. Sí, esta es una... Yo no sé si la vi esta. Me suenan, estos personajes me suenan, pero me parece que vi pedacitos. ¿No? ¿Listo? Sí, exactamente, de Splash Mountain, sí, exactamente, los personajes de Splash Mountain, sí. Es verdad, muy bueno. Y después tenemos Star Wars, el episodio 7, y Cenicienta, El Libro de la Selva y El Rey León. Mirá, El Rey León estaba bastante abajo. Mirá vos. A ver, y si ordenamos al revés, vamos a ver cuáles son las que menos recaudaron. Mirá, Winnie Pooh. ¿Amy? ¿Qué es Amy? ¿Qué es Amy? ¿Qué es Amy? ¿Qué es Amy? ¿1981, eh? ¿1981? ¿1981? ¿Uy, esta no la conozco? ¿Qué es, esta? Ah, no la vi yo, esta. ¿Alguien la vio, esta? No la conoce nadie. 6.5. Sí, pocas críticas, 434, sí, no la conoce nadie, efectivamente no la vi ni el director. No. Condorman, ¿y esta? Aparecen en el 21 unas películas. Ay, la mierda. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un body cam de superávit? ¿No? ¿Vos iniciás? No sé, muy bizarra me parece esta película. Jajaja. Birman, pero no es, no es, no es Birman. Pero es parecido, sí. Birman, increíble que sea de ahí. Frank, uh, hay cosas muy raras, Frank. Esta es de 2002, esta es bastante nueva. ¿Quién es esta? ¿Esta la conocen? Frank McRuskin. ¿Quién es? Ahí, ahí conocía, todo es conocido acá. Socomon. Uh, bueno. Bueno, dejemos perder tiempo viendo películas no exitosas. 4.0 tenía eso en 2011. 3.9, bueno. Socomon. ¿Qué es esto? ¿Qué? No sé qué es esta. Mmm, director indio parece, ¿no? Sí, está. Una película india, ¿no? Qué cosas raras. Para el TP3. Para el TP3. Jejejejejeje. Bueno. Alejo, ¿eh? Que decía algo, algo complicado. A ver. Podemos obtener la info para hacer una especie de Hitman como el que dice para el TP. Y vos querés que te resuelva el TP, ¿no? ¿Cantía de películas que salían por género en intervalos de año? Ah, está buena, está buena. Está buena. Cantía de películas que salían por género en intervalos de año. Bien. Interesante, a ver. Entonces. ¿Qué hacemos? Ya que planteaste, ahora podés plantear la solución, ¿no, Alejo? Acá lo que vamos a necesitar de las películas. Claro, vamos a necesitar los años, vamos a necesitar el género, ¿no? O sea, y nos pide la cantidad de películas que salían por género en intervalos de año. O sea, que nos interesa. ¿Qué intervalos de año? Esa es otra cosa importante, ¿no? Por décadas. Está bueno. Podemos hacerlo por décadas. Bien. Podemos hacerlo por décadas. Entonces, en realidad, en realidad, podemos hacerlo por décadas. Entonces, tenemos que ver quedarnos con la década de cada película, ¿no? Eso podemos tratar de hacerlo al principio, ¿no? Podemos hacer. ¿Cómo era? Release. Release date, ¿no? Release date. Y acá podemos quedarnos con algo. A ver si nos quedamos con algo. Hacemos un split. Form. Y el SEO. Y acá nos quedamos con los tres primeros, ¿no? Nos quedamos con los tres primeros. Eso lo va a separar en décadas. Va a quedar medio fea, ¿no? Pero si tenemos... ¿No? Está bien lo que digo. Tenemos 1980. Nos quedamos con el 8, ¿no? Con el 8. No. Podemos hacer eso. Nos quedamos directamente con el 8. Ya que son solo... Ah, no. Bueno. Ahí no están. No se solapan. Pero podemos quedarnos con el 2. Porque no se solapan. Claro. No se solapan. Así que... Es una forma media fea, ¿no? De quedarnos con... Pero bueno. Creo que va... Que funciona. Le voy acá. Y... ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el género. Necesitamos el género. ¿Cómo es? Genre. Genre. Esta, ¿no? Podemos ver qué tenemos acá. Podemos hacer un take acá de 5. Para ver qué quedó. 3, 4... ¿Está bien esto? Podríamos hacer... Para... Podríamos hacer esto, ¿no? Tenemos el 3, el 4... Sí, parece que... Parece que va, ¿no? Así que esto lo ponemos acá. Esto no lo necesitamos. Y entonces ahora queríamos sumaizar el género para cada una de estas décadas, ¿no? O sea, cuántos... Bien. ¿Qué tenemos que hacer? En realidad podríamos cambiar. Porque si queremos sumaizar... Y esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. Así que... Podemos utilizar... Algo así. Me faltó un caso. Vale, sí. Alguien más me parece. Ahí, ¿no? Ahí tenemos... Década, género, cantidad. ¿No? Y... Reduce... Pi... Pi... Ki... Lambda... X... Y... X... Y... Y... A ver... ¿Esto es lo que pedía? ¿Se ha estado? ¿Se ha estado o falta algo? ¿No? Tenemos... Década... Podríamos... 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 En este caso... Podríamos quizás... Que quede junto, ¿no? Vos habías dicho, Alejo... Para acá... Podemos ver todos los de un género para chequear, ¿no? Podemos ver... Todos los de un género para chequear. No entendí. ¿Qué quisiste decir, Alejo? Creo que decía era... Quedarte con los que tengan musical, ¿no? Podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Sí, así usamos... Vamos a poner acá... Así usamos el filter, ¿no? ¿No? Acá podemos filtrar registros. Entonces... Entonces hacemos... X... Sub... Eh... 0... 0... Sub 1... Igual igual a... Musical... Punto take... Y eso... Y... Vamos a perijar esto... Musical... Ah, mirá... Tenemos... Está interesante esto, ¿no? En el CEO, en los 2000, tenemos 5 musicales. En los 90, tenemos 4 musicales, mirá. Muchos musicales en los 90 y en los 2000. Entonces se ponen más o menos destruidos por toda la década para algo que está más o menos bien. Sí, no está destruido. O sea, acá se nota que... Que hay... Que hay bastante... Algo que podemos hacer es agruparlo. Hay una... Hay una transformación en Spark que es Group by Key. Que, en general, hay que tener cuidado cuando usar la Reduce by Key. ¿Por qué? Porque, en general, lo podemos resolver con el Reduce by Key. Pero acá podríamos llevar, digamos, la información esta que teníamos... Sí... Podríamos llevarla a un registro donde aparezca la década y esté toda la información de las... Los géneros para esa década, ¿no? En vez de tener un registro, digamos, separado, la información de, digamos, de década, género y la cantidad. Podemos llevarla a una estructura que sea década, género, cantidad, género, cantidad, género, cantidad. ¿Se entiende? Entonces, para eso, lo que podemos hacer es cambiar la clave del registro. Entonces, ahora pasamos a tener como clave la década, que está en el x sub 0, 0. Y como valor, vamos a pasar a tener el x sub 0, 1 y el x sub 1. ¿No? Y vamos a hacer acá un take para ver si lo que tenemos ahí es lo que pensamos, ¿no? Entonces, tenemos la clave y la tenemos la década. Y como valor, tenemos el género y la cantidad. Y entonces, ahora... Ahora, lo que puedo hacer es hacer un group by key. Group by key. Y vamos a hacer un... Bueno, acá... Acá es algo que no se ve porque el group by key, esto me deja un iterable de Spark. Acá lo que puedo hacer es convertirlo en una lista, haciendo un map. Es algo que está totalmente innecesario, pero para poder entender lo que estamos viendo. Y dejamos el x sub 0 y... X sub 1, a ver si esto anda. Sí, ahí está. Entonces, tenemos que para la década 3 hubo solo un musical, la década del 40, hubo 2 de Aventura y un musical, década del 80, mirá, década del 80 bien bailado, década del 90 también, los 2000, 2010, ¿no? Entonces, ahí tenemos... Qué amigable que queda Panda. No, eso es lo que te acostumbraste. A mí personalmente me gusta mucho más Spark que Panda. Panda, la verdad, que el lápiz de Panda no... No me gusta demasiado. Me parece que hay cosas media forzadas. Para mí... Está bien, es muy popular Panda, pero a mí... El lápiz de Panda no me gusta. Lo voy a decir, no me gusta. Me gusta mucho más el lápiz de Spark. Mucho más clara. Más simple. El lápiz de Spark... Ahora capaz porque recién lo ven, pero el lápiz de Spark es simple, ¿no? Digamos... Está bien, es más de bajo nivel. Uno capaz para resolver consultas necesita hacer varias operaciones. ¿No? Pero... Como cada... Cada operación es simple. El lápiz es simple, ¿no? No hay grandes cosas. Eh... Digamos... Si uno ve... Hay algunas que... Hay varias... Algunas transformaciones, operaciones que... Que son más desconocidas, más comunes, más... Que no son tan populares, pero... Con un par de... Con lo que vimos recién, más alguna más que vemos la clase que viene... Ya podés resolver cualquier cosa. Y qué vimos, ¿no? Vimos... Map... Reduce by key... Reduce... Take... Take order... No mucho más. Con eso... Ya... Resolvés cualquier cosa. En Panda tenés que aprenderte bastante más cosas para... Para resolver las consultas. Es simple. Muy simple el lápiz. Claro. Digamos... A... A mayor nivel de abstracción... La... Del lápiz se complejiza, ¿no? El lápiz de data frame de Spark es más compleja en cantidad de... De... De funciones que el lápiz de RDD, ¿no? Porque hay funciones que hacen más. Es lógico, ¿no? Hay una función que hace más cosas. Creo que tenés que tener más diversidad para poder resolver todas las consultas, ¿no? Creo que más o menos estamos para esta clase. Eh... Podemos dejar unos... Un ratito para... Vemos rápidamente el TP y algunas consultas. Bueno, ¿y alguno tiene alguna consulta de Spark de lo que vimos hoy? ¿Alguna consulta, duda? No utilizamos el rating. Bueno, a ver... Eh... A ver si tengo... Tengo ganas de esto porque... Sí. Con signo TP1. O sea, sí. Está limpiado desde la home, ¿no? Capaz la única función que nos quedó sin usar es la de... Eh... ¿Eh? ¿Eh? Surbaikí, pero... Bueno... Surbaikí, sí. Es que... Bueno... Ordena por la key. Es medio... Digamos, se usa para casos medios específicos, ¿no? Medios... No... No... No es tan común como... Como el resto. Y... Sí. Sí. No lo usamos, ¿no? Es más raya. Es más raya para encontrar el caso de uso. Ok. Quizás salga la clase que viene. Vamos a ver. Eh... TP2. TP2. TP2 es overspark, ¿no? Vamos a usar los mismos datos. Los mismos datos que el TP1. Así que ya se están familiarizados. Ya los conocen. Eso le va a llevar un poco menos tiempo al principio. Y... Bueno... También es... Hay... Hay... ¿Cuántos sean? Tenemos... 42 ejercicios separados por dificultad. Tenemos dificultad 1, dificultad 2, Luisitos y 3. Y... Necesitan hacer 1 de dificultad 1, 2 de dificultad 2 y 1 de dificultad 3. O sea, no hay visualización, no hay nada. Así que es un TP bastante más acotado que el anterior. Eh... La idea es que... 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 Nada. Que puedan resolverlo. Eh... También. Cuando... Cuanto antes empiecen mejor. Ya con lo que vimos hasta hoy a... Los de... Eh... Vamos a ver el calendario que está por acá. Uh-huh. Eh... Falta un link a la home, ¿no? En estos... Eh... Calendario... Acá. Y el... La entrega del TP2 es el 23 de mayo. Falta acá, falta, falta. Eh... No mucho. No se duerman, digamos. Estamos en 5 de mayo. Son... Eh... Tres semanas más o menos, ¿no? Eh... O sea, tienen bastante tiempo para resolver 4 consultas, ¿no? Eh... Así que... Todo debería ir... Eh... Tranquilo. Eh... ¿Qué más? Tenemos las 3... 4 consultas. Bueno, vamos a tener un punto extra para los primeros 5 del podio de los Cajut. Así que... Repárense también para el siguiente. Eh... El criterio de aprobación... Uh... Quedó este 4.8. Eh... Eh... Ah, que es 4.8. Esto... Ah, esto... Esto lo hablé con... Es un... El... El... 4.8. Es... No, hay que hacer el 60% de los puntos para probar. Eh... Bueno, van a tener ayudantes asignados que son distintos a lo que... Al asignado del TP1, ¿no? Acá tienen la lista. Ya pueden chequear a quién le... Le quedó asignado. Y... Eh... La entrega es en... 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 el denunciado de la consulta y poner el link al notebook que lo resuelve y no hay mucho más que eso no hay mucho más que eso dudas, consultas por ahora todo ok dice Alejo no, yo creo que me quedo dando vueltas es el tema del flat map como que la única diferencia entre una y otra entre el map común y el flat map es entre es que el flat map te permite tener cero registros y el otro es más de uno C o N lo vemos en detalle la clase que viene lo preparo algún algún de datos o algo que que podamos hacer ejemplo básicamente el flat map es digamos podés convertir un registro en C o N registros entonces esa es la diferencia pero es esa de a registro y te devuelve te puede devolver varios registros ah ok ok pero voy a la clase que viene metemos algún algún ejemplito para usarlo ahí está el video del world count que usa flat map ¿no? sí, sí, sí está para la clase que viene me parece así que ahí lo podés ver no, no, el video para esta para hoy ya estaba ah, bueno, bueno es eso no tiene ninguna nada más que eso es digamos de un registro que toma como entrada te devuelve cero o uno o muchos ok, ok ¿y eso se suele usar o es algo así medio raro? sí, sí, sí se usa se usa se usa se usa digamos es como tendría que ver digamos cuando vos querés como tenés un registro que tenés mucha información y la que es digamos separada en registro por ejemplo se me ocurre ahora que es parecido a este world count tenés registro que tenés no sé un campo de texto grande y vos querés digamos procesar el texto separado y entonces aplicás un front map tomando como haciendo un split de ese de ese texto por ejemplo porque querés generar no sé un registro por palabra ¿no? pero pasa a veces es cuando cuando tenés digamos mucha información en el registro que vos la querés separar o o capaz que a veces tenés no sé en un registro que tenés no sé vaya información de varias categorías o o vaya información y a vos te interesa tener esa información que está adentro ¿no? por ejemplo en el TPEC aparece ¿no? aparecen jasos adentro de los datos ¿no? de los business aparece con jasos y a poner que a vos te interesaría manejar digamos como un registro separado cada información que tenés adentro de ese jasos vos podrías transformar en un registro nuevo cada uno de esos datos ¿entendés? y entonces después lo procesás mucho más cómodamente ah claro y ahí lo veo entonces el ejemplo de la aplicación gracias yo lo uso para bajar las dimensiones agarra un caio también bueno el concepto de flat se usa mucho en los ahi ¿no? cuando tenés ahi de varias dimensiones de hacer un flat un flat en de los pizza digamos ¿alguna otra duda? consulta después subo la clase y pongo el link al collab este en el video de la clase esta si lo tienen como referencia y bueno y si no hay dudas nos vemos el lunes buen fin de buen fin de saludito buen fin de vean los videos para la próxima clase y aprovechen y hagan el ejercicio de dificultad 1 vamos